El expresidente mexicano llegó este sábado a Venezuela, acompañado por el expresidente de Colombia Andrés Pastrana y otros tres antiguos jefes de Estado de América Latina para respaldar con su presencia al referendo opositor. Parece una alegría y una felicidad inconmensurable. Me recuerda el 2 de julio del año 2000 en México, esa gran fiesta democrática que terminamos celebrando en El Ángel. Así estaba el pueblo, así estaba la gente, llena de alegría, llena de entusiasmo, llena de esperanza. Eso es lo que se vive aquí, hay que celebrar esta noche. El triunfo está ya cerca, muy cerca, porque paso a paso, voto a voto, habremos de echar para afuera a este dictador. La consulta, que no está reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pide al pueblo que rechace la elaboración de una nueva carta magna propuesta por el oficialismo, una iniciativa vista por la oposición como un intento de consolidar una dictadura en el país caribeño. Fox, quien porta una gorra con los colores de la bandera venezolana como la que usan los opositores, dijo sentir una alegría y una felicidad inconmensurable por ser observado en la votación, que según la organización se desarrolla hasta el momento con grandes niveles de participación y sin incidentes mayores.